El día domingo por la noche encontraron el cuerpo de un bebé dentro de una mochila, dentro de una maleta, aquí en Ciudad Obregón, en la Colonia Sonora. Posterior a ello empezaron las investigaciones en donde decimos nosotros, ya nada nos sorprende, pero no es cierto, amigo del auditorio. Bueno, cuando ves este tipo de casos, obviamente que nos deben de preocupar, nos deben de llamar también a la reflexión, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un bebé sin vida, un bebé recién nacido y la Fiscalía, a partir de haber tenido conocimiento de este tema, ya está investigando el caso de esta bebé recién nacida. Las autoridades tuvieron conocimiento del hallazgo el 28 de noviembre en la Colonia Sonora, donde la recién nacida estaba en el interior de una maleta. La Fiscalía General de Justicia ha dado a conocer este martes que se mantienen las indagatorias de una bebé que fue abandonada sin signos vitales en unos almacenes de aquí de Ciudad Obregón. Datos oficiales señalan que el 28 de noviembre, a las 6 de la tarde, cuando las autoridades tuvieron conocimiento de este hallazgo en la Colonia Sonora, donde las recién nacidas se encontraban en el interior de una maleta junto a una bolsa de pañales vacía y restos también de la placenta. Por tal motivo, el cadáver de la pequeña de tan solo 40 semanas de gestación, o sea, recién nacidita, fue trasladada a un anfiteatro para realizarle la necropsia de ley sin apreciación de lesiones externas. O sea, no estaba golpeada la bebé. Cabe señalar que el peritaje también arrojó, y escuche bien esto, amigo del auditorio, arrojó la presencia de residuos de metanfetaminas en la sangre de la bebé, la cual pudo ser por aspiración directa o por transmisión genética, o sea, estando dentro de su madre todavía. Por tal motivo, la Fiscalía continuará con las investigaciones para dar con los responsables del deceso al informarse por el personal del Departamento de Servicios Periciales que la causa de muerte fue por asfixia, por sofocación. Asimismo, se indaga si fue por cordón umbilical del bebé y se busca su posible registro de nacimiento en hospitales de Cajeme, pero hasta el momento, ¿sabe qué, amigo del auditorio? No hay resultado alguno, no ha habido ya algo concreto, sin embargo, están con la investigación a todo lo que da, pero volvemos a lo mismo. Malditas drogas. Arrojó la presencia de residuos de metanfetamina en la sangre de esta bebé. Ese tipo de casos la Fiscalía sí lo resuelve. Que no les extrañe que hoy mismo o quizá mañana ya salga la causa por la que abandonaron el cuerpo de esta bebé ahí en la Colonia Sonora. Por lo pronto, pues la Fiscalía ya ha tomado cartas en el asunto.